¿Por qué hiciste eso, Cristiano? Es que subí la blusa para que se secara, no lo hice como Messi, pero era para que se secara y después me tiré a la piscina un rato. Con que tú eres la novia de Cristiano, ¿no? Sí, soy la novia de Cristiano, ¿qué pasa, poño? Sí. Gilipollas. Salió cabreado del puto partido y mira cómo me dejó la cara. Te digo yo que Cristiano Ronaldo es una copia barata. ¿Qué es Suárez? Sí, te lo digo y punto. Y ya no se hable más. ¿Qué es Luis Suárez? La copia barata es Luis Suárez. Te voy a dar, capullo. Te voy a dar. Cristiano, estoy contigo, tío. Nos vemos a la vuelta. Chao. ¿Qué le parece lo que ha hecho su compatriota Cristiano Ronaldo? Creo que está bien eso. Si lo copian los chinos, ¿por qué Cristiano no? Que se entere de todo el mundo. Yo apoyo a Cristiano. A tomar por los culos. ¿Qué te pareció Cristiano hoy, tu compañero de equipo? ¿Eh? No sé por qué hace eso. Parece un chino haciendo copias. No te puedo responder porque es mi compañero. Así que Cristiano, te apoyo en 100%. Creo que Cristiano es el mejor jugador del mundo. ¿Qué es Messi? Coño, ¿qué es Messi? Ya te lo he dicho más veces, carajo. Venga, hombre. Lo de Cristiano está mal. Te caen. Venga, eso sí. Venga, 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 venga. Le voy a declarar la guerra de Cristiano Ronaldo. Guerra, guerra, guerra. Venga, venga, venga.